¡Hola a todos! Muy bien de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Como podéis ver por el título, hoy os voy a enseñar mi nuevo Bullet Journal El Bullet Journal para el 2019 Voy a enseñaros como he preparado las primeras colecciones y las primeras páginas de enero Y este es mi Bullet Journal del 2018, del cual ya nos despedimos Pero quería aprovechar para preguntaros si queréis ver una review de todo el diario En plan, ir pasando las páginas O si preferís un vídeo donde, bueno, os lo enseño y aparte pues hagamos un poco de reflexión Sobre lo que he usado, no he usado, etc. Decidme abajo en comentarios si queréis ver este vídeo Porque entonces intentaré prepararlo para el Christmas Hack y si no lo tendréis en enero Al final para este año he repetido con Leinstrom Que os dije que me había planteado comprar otra libreta Pero al final he repetido con estas porque son las que más me han gustado hasta el momento Y como podéis ver el color del 2018 va a ser el rojo Rojo pasión, rojo potencia, rojo caña para este 2018 Que seguro que va a ser una pasada Veréis también que lo he estado preparando y es bastante más limpio, más sencillo Al menos el inicio y las diferentes colecciones que he preparado Que veréis que hay menos que el año pasado porque he hecho limpieza Me he quedado con lo que sé que voy a usar Y nada, vamos a empezar Como podéis ver las primeras páginas las he dejado en blanco porque no uso el índice Y como podéis ver tampoco he hecho leyenda porque ya me sé mis símbolos Y mi código de color de memoria, entonces no me hace falta hacerla La primera página que tenemos es esta portada barra quote inspiracional Que creo que marca muy bien el inicio de este año Porque es como que vengo de un año de 2018, pues un año muy movido y tal Pero es como que todo se me ha desmontado, se ha ido todo al traste para ponerme en camino de algo mejor Al menos es la sensación que yo tengo Y bueno, me he puesto esta foto aquí que es un poco que refleja todo esto Y esta pequeña imagen del mar bravo con un faro En plan, que a pesar de toda la tormenta pues el faro, el camino a casa siempre está ahí Esta sería la portada del 2019, la portada del año La primera colección o primera lista o primera página que tenemos es bastante random Porque son temas o ideas para el bullet journal Esto es algo que quiero probar este año De que como podéis ver tengo una lista con los 12 meses Para ir probando diferentes temáticas pues para las portadas, para la decoración, para no sé Y quizás lo hago con los vídeos también, no sé, es una idea que está por ahí rondándome Pero simple y llanamente es una lista con los meses y las diferentes ideas que voy teniendo Clásico de clásicos, el future lock o el registro futuro Esta no podía faltar básicamente porque es donde tenemos el año a vista Es una organización que me gusta especialmente Como podéis ver ya la he montado toda entera los 12 meses Y he añadido lo que serían ya pues todos los cumpleaños Y algunos eventos que ya sé como por ejemplo pues cuando me voy a Londres, los exámenes y demás He intentado mantenerlo bastante simple, veréis que todas las colecciones son bastante neutras Esto más o menos es mi estilo pero es como que un poco más sencillito, más limpio Al menos la sensación que tengo yo al haberlo preparado Estas dos son dos colecciones para empezar el año Donde voy a hacerme aquí la lista de propósitos o objetivos para este 2019 Y aquí una lista de cosas que quiero mejorar O sea no serían ya los objetivos sino cosas que quiero mejorar tanto de mi personalidad Como de mi organización como de mi manera de hacer las cosas en general Cosas que quiera mejorar este 2019 Dos listas ya clásicas en mis diarios porque es que no pueden faltar Tenemos aquí la página de las películas por ver Me he apuntado algunas de las que me han quedado pendientes del otro diario Y también algunos estrenos como Avengers Y bueno tengo que rellenarla, tengo que sentarme a buscar los estrenos del 2019 y rellenarla Porque luego lo que hago es que cada vez que ya las voy viendo pues las voy marcando con colores Y en cuanto a la lista de libros leídos en el 2019 Que como podéis ver he incluido también aquí mi Reading Challenge El reto de lectura del 2019 Que son 50 libros este año porque este 2018 me planteé leerme 40 Lo he cumplido, llevo 44, 45 creo Entonces para el año que viene me propongo 50 ¿Qué pasa? Que el año pasado me hice una lista ya preprogramada de libros Y lo que me pasó fue que no me apetecía siempre los libros que tenía en esa lista Y tenía otros libros o me había comprado libros nuevos Por lo tanto al final me di cuenta que era una lista demasiado rígida Así que lo que voy a hacer va a ser al revés Voy a dejar la página en blanco Y lo que voy a hacer va a ser apuntarme aquí pues poquito a poco todos los libros que me vaya leyendo Porque la colección, la lista de libros por leer la tengo apuntada en el diario de colecciones Que os dejo arriba en las tarjetas por si no habéis visto el vídeo Repito otra vez esta idea No es de la misma manera porque me lo planteé diferente el año pasado Pero bueno, he hecho una lista de sitios que visitar en 2019 El año pasado me propuse hacer un mínimo de 6 viajes Viajes en plan escapada, en plan salir de digamos de Cataluña que es donde yo vivo Y este año me voy a proponer lo mismo, mínimo de 6 pero bueno voy a intentar cada mes hacer alguna cosa Aunque sea pues también por dentro de Cataluña Por intentar ampliar mi lista de sitios visitados Tanto locales como pues internacionales si puedo montarme algún viaje, etc Entonces me he hecho la lista de los diferentes meses para ver a qué sitio me voy cada mes Y este pequeño recuadro de aquí es como un tracker del challenge Este de intentar hacer algo cada mes pues para ir marcando cuando haya cumplido También me he reservado este espacio de aquí para apuntarme pues sitios que me apetezca ver Ideas de excursiones que puedo hacer con amigos, etc Como podéis ver aquí tenemos otra colección que está en blanco Pero porque me tengo que sentar a rellenarla tranquilamente Y es la colección de los proyectos y las cosas nuevas que quiero probar este año Quiero intentar salir más de mi zona de confort Probar comidas nuevas, intentar hacer actividades diferentes, probar hobbies No sé, lo que se me ocurra voy a hacer aquí una lista de cosas que me gustaría atreverme a hacer este año Y aparte de organizar algunos de mis proyectos para este año Y la última colección que me he preparado es nueva, es esta de aquí que como podéis ver es para el canal Es para YouTube Quiero hacerme una lista de propósitos, objetivos Como por ejemplo una lista de cosas que quiera mejorar Ideas para cambiar un poco la dinámica Ver hacia dónde podemos llevar el canal Bueno, pues me he reservado esta página para esto Y como podéis ver antes de llegar a enero me he dejado unas páginas en blanco Por si a lo largo del tiempo pues se me ocurren más colecciones Poder ir rellenando por aquí Y llegamos a la portada de enero que veis que me ha dado ahora por poner fotos Y tenemos aquí pues bueno, el enero he puesto otra quote también así de los nuevos comenzos Y una imagen de Bali de una de las puertas de un templo que me gusta mucho Organización que he repetido también, que tenemos los objetivos del mes Los trackers del mes, de las diferentes cositas Como podéis ver he quitado el apartado de ver y leer Básicamente porque enero se me va a pasar muy rápido Va a ser un caos y no me era útil plantearme qué libros quería leerme o qué series quería ver Porque no voy a tener tanto tiempo como para ponerme a hacer todas estas cosas Entonces bueno, no lo he incluido este mes Pero seguramente en febrero sí que lo tendré Y luego la página de vídeos de YouTube también la he dejado en blanco No me he hecho la cuadrícula porque aún tengo que ver cómo me voy a organizar el inicio de mes Que ya os comenté en un vlog más que estaba debatiéndome A ver cómo iba a ir de tiempo con los exámenes, el viaje y todo Para organizármelo todo Así que me he reobservado esta página pues para hacer un poco así lluvia de ideas Y ir marcando los días que vaya a publicar vídeo En esta página de aquí me he hecho un poco la organización mensual Que es una página que no siempre acabo utilizando mucho Pero sé que en enero sí que la necesito Porque hay varias cosas que tengo que organizar El inicio del año siempre trae reorganización general de todo Y aparte como podéis ver tengo bastantes cosas Así que me va a venir bien tener la vista esta general del mes Pues para ir organizando todas las cosas que tenga que hacer Y luego me he reservado aquí un espacio para organizarme la planificación de los exámenes Y aquí pues para hacer la lista de las cosas que me tengo que llevar a Londres Hora de vuelos, etcétera Y ya por último tendríamos la organización semanal de la primera semana y pico del año Porque como podéis ver me he hecho estos 10 primeros días Que son los 10 primeros días antes de irme a Londres Luego lo he dejado en blanco porque en Londres no voy a utilizar el diario Ya cuando vuelva pues ya empezaré a organizar el resto de las semanas así Más sobre la marcha Pero bueno me he preparado esta organización así a vista Pues para ver todo lo que voy a tener estos días Y nada más, este es el inicio del diario Como podéis ver ha cambiado bastante Está todo un poco más limpio, más sencillo No quiero complicarme mucho la vida porque tampoco Me gusta más también esta estética Quizás esto ya es cosa del año nuevo Pero iremos viendo a ver como va evolucionando el diario Y como lo voy utilizando Que nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dejadme abajo en comentarios ideas para colecciones O que vais a utilizar vosotros en vuestro bullet journal Y que nada, que espero que os haya gustado, que os haya servido Y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack ¡Adiós!